que él pueda hacer cambios en la constitución porque tiene mayoría y pudiera lograr, vaya, en vez de 10 años los magistrados, 20 años los magistrados, el poder moral republicano en vez de, no sé, los años que sean, duplicarle los años, hacer cuanta marramucia sea posible. Esto es, todo esto es lo que es probable, esto es lo que es probable que ocurra ante esta anomalía electoral tremenda. Repudian comentarios machistas de Lula contra María Corina al sugerirle que deje de llorar. A ver, a través de las redes sociales diversas personalidades repudiaron el comentario machista del presidente del Brasil, Lula da Silva, contra la líder. Bueno, Lula también ha dicho que él espera que las elecciones venezolanas sean lo más democráticas posible. Creo que la comunidad internacional ciertamente tiene todo el interés en seguirlas para saber si serán las elecciones más democráticas en Venezuela y espero que sean porque creo que Venezuela lo necesita. Creo que Maduro necesita esto, creo que la gente necesita esto, concluye da Silva. Pedro Sánchez desde España espera que las elecciones en Venezuela tengan garantías democráticas. Pero me voy acá a otro medio porque unos senadores norteamericanos ya le han pedido por adelantado al Congreso de ese país que no acepte las elecciones venezolanas si María Corina no logra inscribirse. Déjenme buscar un poco la nota acá. Me vengo. Senadores de Estados Unidos piden no reconocer elecciones en Venezuela si no participa María Corina Machado. ¿Quiénes dicen esto? Evidentemente los de siempre, ¿no? Los señores de la Florida, Marcos Rubio, Dick Durbin Demócrata, Bill Cassidy Republicano, Ben Cardin Demócrata emitieron este miércoles la declaración bipartidista. La petición se da un día después que el Consejo Nacional Electoral plantó las elecciones para el día 28 de julio. El día 28 de julio. Cabello, ayer fue el programa Melocalé Completico. Es una cosa a veces vomitiva, ¿no? Lo que sí noto, y les ratifico, se los comenté ayer, es que profundizaron el uso de la figura de Hugo Chávez. Están tratando ahora, va a ser Hugo Chávez, como está tan débil, maduro, lo van a tratar de convertir nuevamente en el hijo de Chávez. Nuevamente. Van a utilizar la figura hasta la sazón completamente. Van a hacerlo completamente. Cabello dijo varias cosas, evidentemente, sobre María Corina. No te vistas que no vas. Él tenía un half-stand, un half-stand, no vas, no vas, no vas, no vas, no vas. Se cansó de decir y de poner a decir a la gente allí, no vas. La gente durmiéndose en un programa que terminó casi a las 12 de la noche. El señor Cabello, con su misma, digamos, retaíla de todos los miércoles, no dice nada nuevo, realmente. No dice nada nuevo el señor Cabello. El canciller español volvió a pedir que quien quiera participar, pueda participar en las elecciones venezolanas. Así pues que todavía María Corina tiene quien hable por ella en el mundo, quien quiera hablar por ella. Y Estados Unidos ve con preocupación el calendario electoral de Venezuela mientras sigue la represión. Estados Unidos mantiene su compromiso con el diálogo constructivo y con unas elecciones competitivas e inclusivas. Y hace un llamamiento a Nicolás Maduro y a sus representantes para que cumplan los compromisos recogidos en el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados. Así pues que los Estados Unidos sigue presionando para que finalmente se den en Venezuela unas elecciones con María Corina de candidata. Pero hasta este momento es hasta ahí. Esperemos abrir a ver si Estados Unidos va a tomar otra ruta. Y ahora va a pensarlo de otro modo, si me permiten. Ajá. Estoy buscando la página que me informa, la cuenta que me informa todo lo que dice el señor Diosdado Cabello para comentárselos a ustedes completamente. Vamos a ver, ahorita estamos allí. Estoy buscando la página. Vamos acá, porque Diosdado Cabello dijo cosas de las cuales tenemos que leer. Vamos a ver por quién votarían las elecciones presidenciales. Esto es un...